hola hola buenas noches con ustedes están adiós bien acá estoy hablando en instagram y acá estoy en youtube y cuando yo vino para acá estoy mirando los comentarios de ustedes sí entonces parece que voy a mirar para allá para acá para allá buenas noches buenas noches quiero saber ahí quién quién sabe ser brigadeiro que es el bocadito más famoso del brasil quién sabe quién ya hace brigadeiro quien ya comió brigadeiro quien ya sabe hacer todo me digan si conoces y no conocen hola beatriz todo bien saludos de venezuela de méxico erica saludos no lo conozco no conoces hola de venezuela beatriz hable nadie buenas tardes cuántos tipos de tortas brigadero hay años no sé contestar esta pregunta hay demasiados porque el brigadero en la verdad es un bocadito mientras voy a hablar un poquito al respecto de eso sí yo saludos esperamos de paraguay hola saludos yo mira voy a hablar un poquito entonces al respecto del brigadero si el brigadeiro es un bocadito que se hace aquí en brasil el tradicional es es hecho con leche condensada que las personas aquí hasta mis recetas ustedes miren que hay mucha leche condensada porque las personas aquí son apasionadas por leche condensada en brasil entonces qué pasa el brigadeiro es es la combinación de la leche condensada con el cacao con el chocolate o sea entonces es un bocadito que las personas siempre tienen las tienen en las piezas de los niños no faltan a cualquier fiesta en la verdad pero de los niños no se falta brigadero entonces es un bocadito que las personas gustan mucho es muy sabroso a mí me gusta también pero ustedes tienen que mirar si en su país las personas van a gustar o no van a gustar yo voy a hablar a hacer aquí la receta si voy a ver unos cambios que las personas hacen en esta receta y el brigadero es el tradicional es de chocolate entonces brigadero es de chocolate y a veces a las personas hacen acá hacemos nosotros hacemos a cambios en la receta entonces hacemos brigadero blanco que es sin el chocolate hacemos brigadero de limón con cáscara de limón o pasa saborizante o sea entonces hay varios tipos de brigaderos y hay varias tortas de brigadero pero cuando se habla brigadero solamente la palabra brigadero es de chocolate tradicional como yo voy a enseñar para ustedes ahorita acá en el vivo sí el brigadero él sirve así como para hacer el boca es el bocadito pero usted también puede hacerlo como un relleno de su pastel sí y voy a dar algunos chips aquí en la receta para hacerle como relleno de pastel que yo cambió un poquito la receta así a las personas en brasil gustan de cosas muy dulces entonces no son todos los países que las personas gustan tanto así de cosas dulces entonces usted puede mirar sin su país como como las personas las personas van a gustar o no si es importante también siempre así yo hablé en esta semana respecto desde tenemos una como así de tener una el sabor del pastel tener una una cosa emocional que la persona recuerda algo incluso voy a contar lo que pasó conmigo yo se paré aquí en un pedazo de pastel y llevé a mi vecino aquí a cerquita y cuando yo regalé el pastel él me dijo así mira este pastel cuando yo probé eso me recordó un dulce que mi mamá hacía y yo comía mucho cuando era niño o sea cuando yo llevé el pastel de regalo para él él me dio exactamente lo que yo dice yo dije acá en la en el vivo entonces es como tener una un vínculo emocional del sabor pero esto es importante sí es muy importante pero también tenemos que o que ofrecer cosas distintas también para nuestros clientes nuevos sabores nuevas texturas entonces así es importante el que él guste si tiene un vínculo emocional es perfecto pero a hacer ofrecer algo distinto como por lo puede ser una cosa sazonal por ejemplo mira tenemos ahora en la navidad vamos a tener en nuestro cardápio un bocadito de brasil que es el brigadeiro por ejemplo esto también movimientos sus ventas sus clientes ellos se quedan así como más como voy a decir así tiene curiosidad en saber qué es qué sabor que es y todo eso entonces ese movimiento también es importante hacemos hacemos con nuestros clientes y entonces vamos a parar la receta miren la receta la otra receta la otra que nosotros decimos del pastel ya está lista pero estamos en una semana muy loca y así vamos a enviar para los grupos de whatsapp quien nos recibió no 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 te preocupes que vamos a enviar otra información que yo tengo es que semana que viene vamos a tener un vivo tenemos un workshop en vivo sí que vamos a enseñar todo el paso a paso el proyecto de un pastel desde la masa de relleno la estructura de las flores el ganache todo el animal y vamos a hacer un sabor de pina colada quien conoce pina colada también dice acá yo quiero saber si ustedes conocen pina colada sí que es un trago entonces vamos a hacer todo el pastel con este con este sabor sí entonces qué vamos a hacer si usted no está en mi grupo de whatsapp entonces usted puede clicar en el enlace acá en la descripción de este vídeo o en mi perfil del instagram y por ahí usted va a recibir a usted va a entrar en mi grupo de whatsapp y por allá va a recibir las informaciones de nuestra visión si vamos a empezar entonces nuestra receta voy a bajar acá así para que ustedes miren perfecto y acá está bien está bien entonces mira en la olla vamos a poner acá 400 gramos de leche condensada 400 gramos de leche condensada y vamos a agregar aquí dos cucharadas de coco o de cacao vamos a mezclar bien siempre un chip que yo voy a dar ahora siempre con cuando vamos a diluir un algo en polvo y vamos a hacer una receta con leche condensada vamos a agregar en la leche condensada esta parte sólida porque así no va a seguir se quedar ningún como no va a aglutinar nada va a mezclar súper bien miren entonces cuando agregamos una parte sólida puede ser por ejemplo aquí vamos decir que suponer que vamos a poner acá maicena harina o leche en polvo cualquier cosa siempre vamos así a mezclar en la leche condensada porque la leche condensada va a dejar así bien mezclado miren entonces aquí tenemos dos cucharadas de coco o cacao sí y una lata de leche condensada que son 400 gramos y acá yo tengo 200 gramos de crema de leche mira en la receta tradicional se usa no se usa en la crema de leche se usa una cucharada de manteca o mantequilla pero en esta receta yo voy a poner la crema de leche para que se quede no se quede tan dulce si entonces acá vamos a agregar 200 gramos de crema de leche no es no es necesario que sea la que hacemos para hacer chantilly sí vamos a mezclar bien y vamos a llevar al huevo y vamos a llevar al fuego una cosa si yo quiero este como relleno si yo quiero hacer un relleno entonces que voy a hacer ahora así yo voy a agregar junto con con la cocoa una cucharada de harina de trigo y voy a hacer el doble de la crema de leche si entonces 200 no voy a poner 400 gramos de crema de leche entonces si yo quiero hacer un relleno de brigadeiro yo voy a poner un 400 gramos de leche condensada dos cucharadas de cocoa o de cacao una cucharada de harina de trigo y 400 gramos de crema de leche para hacer un relleno si para hacer el brigadeiro entonces es esta la receta voy a poner un poco más para allá si para que se miren la estufa y ustedes ahora vamos hacer así también para que ustedes miren la estufa así todos están mirando y el mejor creo que está todo el mundo muy loco hoy mismo ni abrimos ni colocamos aire acondicionado ni cerchamos la puerta y y y y y y y y y si es un trago están hablando que la semana que viene vamos a hacer un pastel con el sabor de este trago que es el bruno con el coco con la piña todo eso y la coco así la coco es amarga sí la coco es sin azúcar no hay azúcar la coco o el cacao no hay azúcar sí que están me haciendo la pregunta hola hola maverde jujuy cómo estás de argentina no 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 la manteca que yo me refiero el manteca o mantequilla que yo hablo es la grasa no es del cerdo es de la leche de la vaca sí es que cada país se habla distinto maipú cómo estás saludos ingrid bien entonces vamos a mezclar lo que es así un chip que yo voy a dar para ustedes el brigadeiro ustedes no pueden mezclar muy rápido así como en este movimiento porque si no va a quedar como un chicle entonces tenemos que mezclar como vamos para allá volvemos para acá volvemos para allá volvemos para acá o hay algunas personas acá en Brasil que se enseña que vamos a mezclar como haciendo un 8 o sea como diseñando el 8 así como para allá para acá para allá para acá así como haciendo el diseño del 8 o para acá y para allá jamás vamos a hacer así si así no entonces para acá para acá para allá o un 8 y es bueno que el fuego esté así mediano no muy muy alto si entonces ahora vamos a cocinar acá vamos a cocinar creo que unos 10 un poquito más de 10 minutos si en cuanto estoy mezclando aquí este para hacemos el brigadeiro voy a hablar un poquito voy a hablar un poquito del movimiento que podemos hacer para fidelizar nuestros clientes o sea así y la verdad que pasa muchas personas a veces hacen solamente la primera vez que sea una de las venta para sus clientes y después no vende más principalmente las personas que venden pasteles artísticos como así a la persona me buscó me encomendó que hizo una encomienda de un pase para su boda y jamás volvió me comprar nada entonces que es importante siempre tenemos productos para estas personas comprar en porque si ella es si ella gustó de su producto de su pastel vamos a decir así voy a dar un ejemplo yo hago pasteles para bodas para cumples o sea solamente para piezas especiales pero si yo solamente hago pasteles para estas ocasiones entonces qué pasa yo no voy a vender yo tampoco que tomas aquí porque estás no sé que está caminando para entonces qué pasa las personas van a comprar solamente una vez de vos entonces él es importante nosotros fidelizamos nuestros clientes entonces tener productos para que ellos compren o toda la semana o todo el mes o en algunas ocasiones en el año entonces a veces la persona solamente por ejemplo yo hago pasteles ahí divulgo solamente los pasteles del cumple los los pasteles de bodas o sea que es que sea eso entonces qué pasa yo voy a pierder un porcentaje grande de mi cliente así que podría comprar nuevamente mis productos porque yo no vendo productos por ejemplo sazonales entonces que son productos a los personales es que de época entonces por ejemplo la páscoa la navidad el día de los enamorados o sea todo eso todos estos días así podemos ofrecer hacer un como si fuera así un cardápio que pasa con eso hacer un cardápio para su cliente y ofrecer productos en estas ocasiones entonces por ejemplo yo compré un pastel yo compré un pastel de lucas para mi boda sí pero que yo sepa lucas solamente hace pasteles para bodas o para cumples para fiestas pasteles grandes y todo eso si yo no tengo un cardápio no tengo no no imagino así no no ofrezco para mi cliente a otras opciones dejamos de vender durante el año entonces él podría por ejemplo el día de los enamorados entonces enamorados para comprar un pastel en la navidad en el día de los niños y el día del papá de la mamá el día o sea el día del que sea el día del perro de lo que sea cualquier día por ejemplo si yo pienso en eso si yo pienso en eso y hago productos para estas ocasiones mi cliente va a comprar productos míos en esas ocasiones pero si yo no pienso en eso adelantado claro para hacer el cardápio a elegir lo que yo voy a enseñar lo que lo que yo voy a vender el precio a la decoración ha seguido un poquito complicado pero podemos después que tenemos el cliente en primer momento podemos que tener otras opciones para vender para este cliente todo el año sí entonces que el cliente no compre solamente si así en la boa de lo cual del niño va a ser un año no entonces tiene el día del niño tiene a la fe a la cualquier fecha conmemorativa usted puede puede ofrecer productos sí para sus clientes y también puede ofrecer productos más sencillos para un postre por ejemplo en el final de semana si hay personas que yo solamente quiero hacer un pastel grande y eso artístico y no sé qué eso eso pero las personas tienen ganas y las personas gustan de su pastel ellos tienen ganas de comer este pastel de fiesta y en medio de la semana y en final de semana a otra ocasión en otra ocasión que no sea una fiesta y usted puede vender lo que sea pedazos que sea un pastel más chiquito o sea es importante siempre cuando vamos a vender si vamos así lo que pasa es que cuando las personas empiezan empiezan a trabajar con repostería las personas a veces quieren solamente hacer una cosa si no es no es como se habla no es equivocado ser solamente una cosa pero ustedes pueden tener más como voy a decir más opciones si de venta entonces hay yo yo así como yo tengo miles de alumnas por todo el mundo entonces yo que pasa yo veo las personas hablar así mira debido a la pandemia no tengo encomienda mira ahora debido al precio de las cosas las personas no están haciendo piezas grandes no están haciendo eso o sea nosotros tenemos que nos adaptar para los clientes si la persona puede no tener plata para comprar un pastel de 10 kilos pero un pedazo de pastel ella puede comprar y porque usted si usted ya trabaja con eso ya eligió trabajar con repostería no va a vender un pedazo de pastel para esta persona entonces se puede hacer un pastel y ahí cortar 10 pedazos y vender para 10 personas distintas para que sea el postre de no sé de final de semana de su casa y un final de semana en la casa de la persona jamás van a comprar un pedazo solamente de postre o sea entonces podemos mirar lo que podemos adaptar de nuestro trabajo para siempre pedir más lo que pasa es que a veces las personas están muy preocupadas en tener nuevos clientes nuevas personas para vender sus productos siendo que ustedes ya tienen a veces varios clientes y no están vendiendo nuevamente para este cliente que ya gustó de sabor de su poser que sabe de la calidad que sabe o sea y a veces tiene que solamente esperar una fecha muy especial para comer el pastel y a veces no es necesario eso entonces lo que yo quiero decir es que nosotros tenemos otras posibilidades es bueno estarmos abiertos a otras posibilidades para ganar plata con nuestros clientes si a así quien ya trabaja con la postería si tiene varias personas en su whatsapp y así que ya hicieron un pastel no sé dos cinco meses con ustedes y la persona gustó de su pastel si usted entrar hoy y enviar y hablando mira en este final de semana voy a vender mis pasteles en pedazos para el su postre del final de semana yo tengo certeza que van a vender entonces es bueno tenemos a veces otras y pensarmos en otras posibilidades para ganar más plata con otros clientes si hasta que estamos en esta semana acabo de grabar un otro un curso nuevo mío que es de bocadito que va a salir no sé de aquí en unos tres meses más o menos y a las personas a veces yo quiero trabajar solamente con pastel mira usted va a hacer el pastel de la fiesta la persona ya va a comprar el pastel de usted perfecto si usted vende un bocadito para decoración de la mesa para todo eso la persona va a comprar también de usted entonces ella va a comprar dos productos si usted ya está vendiendo muchos pasteles que no tiene tiempo para hacer bocaditos y da a perfecto entonces se cree ahí solamente haciendo los pasteles pero si usted no tiene todas las encomiendas así entonces por qué no ofrecer un otro producto no ofrecer una galleta decorada también junto con el pastel a ofrecer un cupcake o sea hay varias cosas que podemos aprovechar el cliente el cliente la cerró con usted ya está comprando su producto porque no vender dos productos tres productos cuatro productos para este mismo cliente si hay dos formas de ganarnos más plata más plata una cosa es tenemos más clientes entonces yo tengo un cliente yo ganó una plata dos clientes 345 10 otra cosa es que yo no necesito tener más clientes solamente yo necesito vender más para el mismo cliente y esta es otra forma de ganar plata en la repostería y que a veces no son todas las personas que aprovechan si entonces entonces si yo tengo varios productos ofrezco para mi cliente varios productos por ejemplo voy a dar un ejemplo si yo vendo en el pastel y ahora a partir de mañana yo hago brigadeiros hago una degustación para mi cliente y yo vendo a partir de mañana el pastel y los brigadeiros entonces usted está ofreciendo un producto más entonces si usted ofrece un producto más y vende ese producto más para todos sus clientes usted va a ganar más plata sin tener la necesidad de tener más clientes me comprenderán aquí que no sé si estoy hablando demasiado yo voy a hacer yo vamos a tener un curso de bocaditos y entonces muy especial que después para que ustedes aquí en brasil en las fiestas es como una las grandes fiestas así como las más lujosas es como una traducción tener una mesa solamente de bocaditos entonces el brigadero siempre vas a quedar ahí es de una forma o más gourmet o sea pero siempre tiene una mesa de bocaditos siempre que yo miro que no son en todos los países que hacen eso y la mesa esta mesa de bocaditos así como como decir es una de las personas así como se quedan y esperando el momento que es liberada a la mesa para comer todo así todos miran la mesa así como fue liberado todos van a ser como locos comer los bocaditos de la mesa que a veces las personas gustan más del bocadito lo que les va a ser la verdad pero es un conjunto que las personas acá en brasil hacen y yo grabé en los vídeos y después voy a compartir con ustedes las fotos de los bocaditos que yo enseño en él y él cómo se habla en el curso pero este curso va a salir creo en dos meses tres meses si mire llegó el punto vamos a mirar el punto yo estoy hablando y trabajando como dice acá en brasil mira se despega del fondo mira así cuando se despega del fondo sí entonces acá yo tengo un plato y voy a poner acá en el plato y ahora vamos a dejar enfriar y después que enfriar yo voy a llevar a la nevera para que se quede más durito para hacernos nuestras bolitas de honduras de honduras se llama mesa de dulces a mesa de dulces perfecto y entonces en este paso vamos a llevar para la nevera así vamos a dejar enfriar y después vamos a llevar a la nevera acá yo tengo uno que ya hice como yo enseña ahora miren yo cubrí con el plástico firme para llevar a la nevera para que no se quede con olor de nada sí y ahora vamos a modelar nuestros brigadero sí un poquito para ello ahí yo creo que está bien vamos a poner un poquito para acá así yo creo que consiguen mirar entonces este es que vamos a hacer a modelar acá yo tengo un poquito de manteca vamos así a untar las manos para que no se pegue porque si no se pega y acá yo tengo dragias que acá en brasil llamamos esto de granulado sí de chocolate entonces que vamos a hacer hacer una bolita y poner aquí es importante que yo generalmente que yo hago yo voy a pesar las bolas y no estoy pensando pero generalmente cuando yo quiero que todas las bolas tengan el mismo tamaño yo voy a empezar porque así va a salir todas las bolas iguales no va a quedar como las mías acá que está el padre la madre el hijo toda la familia cada una de un tamaño siempre es bueno estar frío eso para hacer para modelar sí así entonces ahí vamos ahora pegar todo eso en vuelta acá yo tengo como un plástico que se compra así mira no sé si ustedes conseguen mirar así acá en brasil se vende no no es en todos los países que se encuentran pero usted puede poner sin nada y acá yo tengo una base de acetato para poner nuestro brigadeiro y así esto es un brigadeiro para quien no conoce jamás miro o no sabe qué es es esto esto es un brigadeiro sí y ustedes puede hacer ahí para los niños para sus clientes para mirar si ellos gustan de eso como mucha cosa de la culinaria de la de la repostería es una cosa muy como si es cultural entonces las personas como tienen como una cultura a respeto de los ingredientes o sea que su mamá hizo que su abuela hizo lo que comió a las frutas de donde vives los ingredientes o sea entonces no es todo que todas las personas gustan y ni todos los países entonces no hay nada así como de error en eso solamente que pasa es que podemos que podemos ofrecer a veces a veces las personas de su país quien está en un país o en otro puede gustar de este bocadito aquí del dulce y así y tener así hacer para venta ahí para sus clientes si o sea yo voy a hacer dos más y es un producto a más que usted puede vender para aprovechar ahí vende el pastel más el brigadeiro o hace como yo o hace como yo hablé de la receta del relleno sabor brigadeiro mira si sus clientes gustan o sea ofrecer novedades productos distintos estar actualizados con las nuevas tendencias en las decoraciones y todo también es tener nuestros clientes siempre cerca y tener nuevos clientes principalmente los clientes que buscan a una cosa más como distinta más personalizado así aquí hacer uno más hay uno que yo hice que está totalmente aplastado no sé qué pasa vamos a poner aquí uno más así y así gustaron de la receta yo no estoy mirando casi los comentarios si se hace bonitas más el punto de cocción es como cuando se queda una crema si para hacer el relleno de brigadeiro es el punto de cocción es cuando él se queda una crema si como si fuera una crema que usted hace sin normal si ese es el punto cuando se queda como si fuera una crema para hacer el brigadeiro necesita es necesario que se despegue del fondo de la olla porque si no usted no consigue hacer la bola sí pero para el relleno es como se formó una crema ya puede sacar del fuego y así está todo bien sí esto está muy feo no no yo hice algo que está muy feo saqué de aquí miren entonces acá yo hice algunos para bien ahí para que ustedes vean ah vamos a mostrar acá también bajar un poquito ahí así para que ustedes entonces las fiestas de los niños esto en Brasil si no hay todos van a hablar mal de la fiesta ay yo fui para la fiesta no hay brigadero no no lo creo que no hay brigadero fiesta de niños todos ya van con ganas de comer el brigadero en la fiesta de los alumnos también pero de los niños principalmente si y ahora voy a probar uno acá para que ustedes miren con muchas ganas con muchas ganas lo voy a sacar de acá y así para que ustedes miren la textura que se queda así entonces vamos a ver es así es una bolita de chocolate cremosa sí es rica acá nosotros en Brasil creo que no hay quien no gusta de brigadero ok entonces es eso en el vivo de hoy yo quería hablar un poquito de cómo hacemos más ventas para nuestros clientes así como podemos vender la posibilidad de venderlo más para los mismos clientes sí y también enseñar este bocadito muy rico acá en la ciudad cultural de mi país que es Brasil muchas muchas gracias por todos ustedes que están aquí conmigo hasta ahora y la semana que viene vamos a tener una cena muy muy especial serán cuatro días de mucho aprendizaje a donde vamos a hacer la masa del pastel el relleno el montaje el ganache yo voy a hacer el sabor piña colada yo voy a enseñar a hacer el dulce de la compota de piña con coco vamos a utilizar el ron o sea vamos a hacer un montón de cosas un pastel muy 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 sabroso muy rico voy a enseñar la semana que viene para ustedes entonces espero ustedes que no está en mi grupo de whatsapp el enlace está aquí en mi perfil del instagram o en la descripción de este vídeo entre en mi grupo porque por allá van a recibir todo en todas las recetas todo el acceso todos los enlaces para ustedes participan conmigo sí muchas muchas gracias buenas noches y hasta lunes espero todos ustedes besitos chau chau